en el vídeo de hoy vamos a conocer un poquito más la incubadora que os presentábamos la pasada semana la incubadora comercial que teníamos aquí recibíamos junto con vosotros de nueve huevos de capacidad con volteo manual hacíamos la presentación la pasada semana y hoy llega el tiempo de conocerla poquito a poco a fondo evidentemente haremos la primera toma de contacto en el vídeo de hoy conociendo los parámetros que trae de casa de fábrica viendo el lugar en el que la vamos a colocar para ya después ponernos manos a la obra hacer diferentes incubaciones con este modelo ya después lo que sigue imagino que lo sabréis si no yo os lo digo haremos pues repaso de las ventajas y los inconvenientes veremos el interior para conocer la distribución de los componentes y por supuesto hablaremos al final de las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado después de dedicarle bastantes semanas a esta incubadora que vamos a presentar en el día de hoy realmente aquí tenemos la incubadora en esta pequeña mesita que es donde vamos a realizarle las pruebas por comodidad porque aunque no sea muy grande pues podemos dejarla aquí para lo que vayamos necesitando y bueno después de hablar de que íbamos a dedicarle varias semanas a esta pequeña incubadora de verla en el paquete y demás la he puesto así al revés con el termostato digital para aquel lado y el panel de mando porque ahora mismo vamos a hacer mediciones tal y como nos llega la incubadora de fábrica vale vamos a proceder a medir la temperatura y la humedad relativa que es lo que nos interesa por conocer un poquito más de detalles pues fijaros aquí en la tapa trae un pequeño agujerito que es para la renovación del aire interior de la incubadora la sonda ahí la beige de pie ahora le quitaré la tapa y la veremos más detenidamente y tiene aquí un agujero en este lateral que es para cargar de agua la incubadora con un botecito así de boquilla larga en todo este habitáculo que tiene aquí alrededor como una media luna que es para para eso para el agua vamos a meter a ver si lo encuentro lo tengo aquí este termohigrómetro en el interior y bueno la ventaja que tenemos con esto es que al ser el habitáculo bastante pequeño pues no tenemos que hacer tantas mediciones lo pondremos aquí en este lateral y después lo pondremos en ese otro lateral y con eso saldremos de duda de qué temperatura y qué humedad relativa nos trae esta pequeña incubadora de fábrica y en el sitio en el que nosotros lo vamos a colocar esto es muy importante hacerlo antes de proceder a la incubación porque puede variar de un lugar a otro imagínate de un pueblo a otro o de una altitud a otra o de un país a otro por eso es muy importante que dediquemos un tiempo primero a conocer qué temperatura y qué humedad nos marca la incubadora tal cual nos llega ya después tendremos tiempos en otros vídeos de conocer su termostato los ajustes y todo lo demás os recuerdo que si se puede ver en el interior ahora cuando quite la tapa pues los huevos tienen debajo un led para hacer ovoscopia sin tener que tocarlos aunque evidentemente sin tener que tocarlos entre comillas porque al ser esta de volteo manual pues hay que abrirlo y girar los huevos de vez en cuando la tenéis ahí en primer plano la sonda y ya estáis viendo los leds en la parte de abajo de donde van los huevos no en donde van los huecos más grandes en estos más pequeños pues no trae pero ya digo que en estos si el compartimento del agua aquí lo tenemos toda esta zona desde aquí hasta aquí donde se llena por esta parte no sé qué humedad relativa nos marcará pero una cosa que podemos hacer que ya lo hicimos en otras incubadoras es dividir este compartimento en dos o tres partes para ver si tenemos que llenar más o tenemos que llenar menos la parte del agua no si veis ahí en la rejilla pues aquí se puede ver el ventilador que mueve el aire hacia adentro y por estas rejillas pues también pasa aire pero ya un poquito menos no repito vamos a salir de dudas hay que dejarla funcionando bastante tiempo mínimo un par de horas para que no nos lleve al error las mediciones que saquemos con nuestro termohigrómetro lo que no podemos hacer es colocar el termohigrómetro y rápidamente en media hora estar ya mirando con las prisas con la bulla qué temperatura y qué humedad relativa nos marca porque entonces repito nos podría llevar a errores hay que hacerlo con tranquilidad nosotros ahora vamos a llenar todo el habitáculo de agua no tenemos más remedios que llenar el habitáculo que trae para tal efecto y después de un par de horas pues veremos que nos marca volveremos a cambiarlo lo pondremos aquí en este lado y con esto ya pues sabremos si podemos pasar a incubar directamente o no o hay que empezar a tocar antes de tiempo lo que es los ajustes del termostato queremos hacerlo paso a paso ojalá viniera ya bien porque así en otros vídeos pues ya dedicaríamos uno a hablar de las ventajas y los inconvenientes otros por supuesto a cómo toquetear el termostato para ajustarlo a nuestras necesidades y por supuesto diferentes incubaciones que tenemos pensado hacer en esta pequeña incubadora fijaros ha pasado un ratito en el termostato de la incubadora tiene ya los 37 con 8 grados centígrados y aquí poquito a poco fijaros va subiendo poquito a poco ya digo la temperatura 34 con 3 mucho más lento evidentemente ya irá subiendo poquito a poco y la humedad relativa pues hasta que el agua no se caliente lo suficiente no empezará a subir también por eso digo que hay que tener paciencia en estas mediciones porque si no nos encontramos con medidas erróneas esto no se va a quedar así ni mucho menos a medida que lleve ya más tiempo de funcionamiento el termohigrómetro que veis en la pantalla irá subiendo en los parámetros hasta que espero se iguale más o menos con los 37 con 8 37 con 9 que se suele poner algunas veces el display de la incubadora repito que ahora mismo la temperatura exterior es bastante fría y al ser este material plástico y no retener tanto la temperatura ni la humedad pues evidentemente esto va a necesitar más tiempo pero ahí estamos de vez en cuando le he hecho un vistazo vamos a ver cuando parezca que está estabilizada y si nos podemos fiar o no de esas medidas que nos marque volvemos a darle otro repasito a nuestra incubadora pequeña ahí veis va subiendo está en 35 con 8 y la humedad relativa también poquito a poco va a ir subiendo mucho más a medida que se caliente el agua no pero hemos decidido hacer lo siguiente hemos decidido retocar la retocar el termostato y ponerlo en 39 grados para que vaya subiendo porque se quedó algo estancado aquí en la parte de la temperatura no terminaba de subir de 35 grados lleva ya un rato funcionando y hemos decidido poner el termostato de la incubadora 39 para que compense en el interior un poquito más vale es la calibración que estamos haciendo no preocuparos por el toqueteo a lo que es el termostato que ya tendremos vídeos sobre eso cuando estemos en ese momento ahora estamos en que tenemos que conseguir la humedad y la temperatura para hacer una incubación que es lo que queremos vale tenemos que conseguir que en el interior tengamos mínimo 37 grados y medio y una humedad relativa de entre el 55 y el 60 por ciento eso es lo que vamos buscando ahora mismo lo demás ya vendrá aquí la tenemos funcionando la acabamos de mirar y podemos decir que hemos conseguido tener 37 y medio de temperatura y una humedad relativa de aproximadamente 55 por ciento aún así pues todavía están recuperándose los parámetros después de echarle un vistazo y mirarla ahí estoy ajustando para que se vea lo que marca ahora mismo pero con una novedad muy importante fijaros para conseguir tener en el interior 37 grados y medio hemos tenido que ajustar el termostato de la incubadora en 39 grados y medio de temperatura la temperatura máxima que nos permite esta incubadora ajustar así que para que veáis cómo están las cosas para conseguir dentro la humedad relativa necesaria para incubar y la temperatura que llegará a los 37 y medio hemos tenido que poner la incubadora a 39 grados y medio y es que como decimos ahora mismo que estamos ligados con esta incubadora hace mucho mucho frío aquí dentro lo que quiere decir que si la pusiéramos en primavera por ejemplo que la temperatura ya sería diferente tendríamos que de nuevo medir y ajustarla digamos calibrar la para seguir teniendo buenos resultados ya hemos visto la temperatura y la humedad relativa que trae esta incubadora lo que haremos es buscar huevos vamos a ver qué podemos conseguir para pasar ya a lo que es la acción con la incubación de alguna que otra especie para tener más datos para conocer este modelo de incubadora que nos va a ocupar durante algún tiempo aquí en nuestro canal de hecho en casa y